...crestiales, cantando sin cesar el himno eterno. ...crestiales... Te damos gracias, Padre bueno, por tu Hijo amado a quien enviaste en estos tiempos postreros para salvarnos y redimirnos, y así proclamamos tu voluntad. Él es la palabra inseparable de ti. Por él, Padre Santo, tú creaste todas las cosas. Él es la palabra enviada desde el cielo para encarnarse en el seno de una Virgen, la Santísima Virgen María. Así, asumiendo nuestra naturaleza, tomó nuestra parte y fue revelado como Hijo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!